Este es el primer video que vamos a hacer del Brock Lesnar AT, el mejor luchador del juego. Brock Lesnar utiliza un movimiento negro de sumisión, que es el finisher, y dos movimientos verdes que recargan en 8 y en 9. Los entrenadores perfectos para él serían Steel, para que los movimientos negros estén casi cargados, y Titus O'Neill para que genere más gemas negras. La idea siempre va a ser comenzar con los verdes. Vamos a utilizar la primera combinación de verdes y listo. El primer movimiento siempre debería ser el que intercambia gemas moradas por gemas negras, 7 en este caso. 7 gemas negras, las pones donde tú desees. Hay que buscar, realizar cascadas. Pin de 90, 90 y tantos. Ganó en turno 2. Por eso para mí es el mejor de todos.